Hola, buen día, amigos, un saludo a todos, hoy día 24 de abril, domingo, estoy aquí en la sierra de Córdoba, buscando algunas setas hongos, semana pasada, así que como, hace dos días lluviendo, fuerte, a ver si suerte, encontrar algunas en aquí, en la sierra, vamos adelante, la tabla. Bueno, amigos, un saludo a todos, hoy es día 24 de abril, 2022, domingo, bueno, ese domingo está aquí en la sierra de Córdoba, estaba buscando algunas setas hongos, pero, entre la, donde sitio la zona de pinos, creo que tengo suerte, he visto, uno se llama, este se llama Madre de Nicago, ah, mira, se ve perfecta, ah, se llama Madre de Nicago, voy a sacarlo. Creo que tengo suerte, he, entre las, hace, en pocos minutos, encuentro las buenas. Conta a fondo, aquí está, bueno, que no está más, se ve bonito, ah, este se llama, ah, este se llama, Madre de Nicago, se encuentra hoy día, 24 de abril, eh, domingo, 22, en la sierra de Córdoba. ah, se gusta. Madre Nicago, es, es un cilantro, mirad, si ve a fondo, es una cinta, de color naranja, la lámina todavía está muy cerrada y color se ve blanca hay muchas veces amigos me preguntan este que es más del nícalo también cometible y está muy buena de sabor porque es más tierno y está muy bien parte sombrero arriba abajo este es más del nícalo si cuando sale aquí hay varios nícalos juntos entonces cuando el tiempo ha cambiado que le más entonces ya queda así muy bonito se pesa bastante pesas ahora voy a echar foto así que hago foto hasta ahora